Tu palabra es paz, eres tu interior, tu palabra es fuerza, redentora del amor. Llega hacia mí como una explosión, que retoma al centro de mi pobre corazón. Toda la verdad, todo su perdón, todo su mensaje. De todos los fieles difuntos, 2 de noviembre. El Evangelio según San Lucas capítulo 23, versículo del 44 al 46 y 50 y 52 al 53. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús clamando con voz potente dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Los hombres, llamados José, consejero del Cenedrín, hombre bueno y justo, se presentó ante Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Jesús lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en una roca, donde no había puesto a nadie todavía. El primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestidos desplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo, inclinaron el rostro a tierra, los varones le dijeron, ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, dedicado a la memoria de todos los fieles difuntos, nuestro recuerdo se dirige especialmente hacia aquellos conocidos, amigos y familiares nuestros que han dejado de este mundo. Su muerte quizá nos hace sentir con mayor hondura la brevedad de la vida presente y nos lleva a hacernos preguntas como estas. ¿Dónde están nuestros difuntos? ¿Hacia dónde iremos nosotros cuando lleguemos a morir? ¿Qué sentido tiene la muerte? Este carácter misterioso de la muerte, nosotros como cristianos, solo lo podemos iluminar con la fe, con la luz que viene de la muerte y resurrección de Jesús. Jesús muriendo, Él mismo nos enseñó a morir y nos aclaró el sentido de la muerte. ¿Cómo lo hizo? Cristo aceptó voluntariamente su muerte como prueba de obediencia amorosa a la voluntad del Padre y Cristo murió por todos los hombres. Llevó una vida totalmente entregada al servicio de los demás. Y en segundo lugar, para nosotros la muerte de Cristo no es solo un ejemplo, sino la causa real y eficaz de nuestra salvación, pues Él al resucitar venció la muerte, el pecado y el maligno. Ahora Jesús vive y nuestra fe nos lleva a reconocerlo como Hijo de Dios y Redentor nuestro. Y confesar que Jesús ha resucitado y está vivo es proclamar la gran noticia gozosa. Aquí está el fundamento de nuestra esperanza cristiana. Por eso anunciamos esta buena noticia que creemos en la vida eterna. Pero tenemos que demostrar con la vida que la fe en la resurrección es una convicción que nos mueve a trabajar sin miedo y con todas nuestras energías en la lucha contra toda forma de mal en el mundo. Los cristianos no tendríamos que temerla. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Como dice San Pablo, cada Eucaristía proclamamos y reactualizamos la muerte victoriosa del Señor. De modo especial, hoy incorporamos a nuestra celebración el recuerdo de la muerte de nuestros hermanos difuntos. Porque creemos que vinculado a la de Jesús, para ello la muerte fue un acontecimiento de salvación. Que esta Eucaristía sea a un mismo tiempo un recuerdo eficaz de la muerte de Cristo y confesión gozosa de su resurrección, plegaria, piadosa por todos los fieles difuntos, y expresión de nuestra voluntad de vivir y de morir por el ejemplo y la fuerza de Jesús. Que el Señor los bendiga. Todo su perdón, todo su mensaje, fue salida del amor. Aleluya, aleluya, tu palabra es la verdad, la vida y el amor. Aleluya. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor nos bendiga. Si te gustó este video, y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones, y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta, y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti, y a toda tu familia. Bendiciones.